Hoy presentamos las nuevas promociones de la mejor página de monedas, date prisa tu y cada uno. ¿No te gusta tradear? ¡No! ¿El Handicap no te deja ganar? ¡No! ¡No! Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Aventa casual pendiculo de Frafilter. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos qué SBC hacer primero en EFC. Y como ya lo saben, es la tercera vez que hago este video. Perdón, que ya tiene ratito que no lo hago. Y sí pasaron un par de SBCs en medio, pero la mayoría de los que salieron mientras yo no hacía ese video siguen. Los únicos que se fueron así importantes fue Di Lorenzo, que Di Lorenzo sí es muy buen lateral. Pero todo lo demás sigue, aunque hay unas cartas que ya se van a ir, por eso creo que es bueno hacer esta actualización. Y más porque acaba de salir una carta que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a empezar rápidamente y miren. No sé si ponerlo en F en usable, porque de hecho en el video pasado lo puse en usable. A ver, tengo que comentar esto. No porque estén en, por ejemplo, si una carta que es buenísima está en F, eso no quiere decir que la carta sea mala en rendimiento. Esta tier list se basa en qué tanto valen la pena los SBCs, literalmente. No es por otra cosa. Y pues bueno, por eso mismo el obligatorio, porque el obligatorio sería como el 100% obligatorio en todos los contextos. El casi obligatorio, el recomendable, el usable y el F, que es de plano cero recomendable. Entonces solamente decir eso. Y al Dauzari, a ver, yo podría llegar a entender si alguien se lo hace porque tengan una liga árabe, porque tengan a Neymar, porque tengan a Maicon evolucionado, porque tengan, les guste Ibañez. Se me olvidó el nombre, iba a decir Nico Ibañez, nada que ver. Pero sí, bueno, el central brasileño que a mí no me gustó mucho. En el caso que lo uses, pues mira, pues bueno, podría entender. Podría entender que lo hagas. De momento lo voy a poner en F, pero no me parece un F rotundo, no. O sea, como les digo, depende. Es muy específico, obvio. Pero si tienes algún temático o algo así, no me parece tampoco tanto crimen. Y luego sigue Alexia Putellas. Una carta que ha generado mucho debate. Y les voy a decir de una vez, miren, la neta por lo que cuesta, he optado. Porque la carta es la misma que la carta Total Rush. De hecho, bueno, la Total Rush le gana un poco en dos stats. Pero contra la carta de oro es lo mismo. Es un más uno. Y le cambian el playstyle, que el playstyle sí me parece que es mejor. Porque la carta de oro tiene primer toque plus. Esta tiene tiki-taka. Y yo creo que tiki-taka en una mediocampista como Alexia Putellas, que ya le sumas el playstyle de pase raso, de pase incisivo. Y un 91 de pase. O sea, todo, todo, todo por encima de un 89. Porque tiene centros de 89. Lo demás es 90, 91, 92. Queda brutal. La carta es muy buena. La carta va a ser... Ya la carta de oro me parecía que estaba al nivel de Valverde. A mí me gusta más Valverde por el tema físico. Pero en ataque creo que hay pocas y pocos mediocampistas que ataquen como ella, que tiren como ella, que regaten como ella, que pasen la bola como ella. 5-5 aparte. La carta es buena. Mira, si te la haces, te va a rendir mucho. Ahora, ¿qué tanto te va a durar para que en noviembre tengas que craftearla por 1.5 millones? ¿Qué es lo que pasa? Que la carta de oro, costando 350k, teniendo un rendimiento prácticamente calcado, porque lo va a tener. No la he probado. Ni siquiera la tengo que probar para saber eso. Y discúlpenme porque, la neta, por el millón y medio que cuesta, prefiero ese millón y medio invertirlo en la review de Kamavinga, que la van a traer pronto. O la review de Hakimi, evolucionado. O la de Rafinha, evolucionado. La neta, prefiero hacer eso. Porque, cabrón, como les digo, es demasiado. ¿En monedas o en medias? Porque mucha gente va a venir, no, pero yo la voy a craftear en un mes y lo que sea. Ok, digamos que la crafteas en un mes. En el caso que sí puedas, porque para empezar, la cantidad de medias que pide con un juego, como está ahorita la FC25, que no salen las medias en recompensas, en sobres de medias, no salen, imaginemos que te centras en el SBC, la terminas haciendo. Pero no creo que la hagas ni en una semana, ni en dos, a no ser que le metas dinero. O le metes dinero, o vas a tener que dejar pasar un chingo de SBCs, de SBCs, que te recomendaría antes. No solo de ahorita, de los que están ahorita en SBCs, sino lo que viene en una, en dos semanas, en tres. Recuerden que, bueno, esta carta se va a ir en diciembre, y acercándonos a diciembre empieza a ponerse muy bueno el juego, con los SBCs, con el contenido. Honestamente, yo no la recomendaría. Como les digo, preferiría ahorrarme esas medias y comprarla de oro. No, pero es que la voy a craftear, no, ese cuento para mí aquí no va, por lo que cuesta. Y está el debate, eso también lo tengo que hablar, perdón que me pare mucho con esta carta, pero me imagino que algunos querrán saber mi opinión. Está mucho el debate de que, como Alexia Putellas, Total Rush, cuesta un millón y medio, un millón setecientos, ochocientos, que costaba hace días. Esta carta se justifica que cueste uno y medio. Entiendo, y tienen razón, pero ahora les pregunto. Pero, ¿ustedes creen? O sea, si ustedes tuvieran cinco millones de monedas, ¿ustedes comprarían a Alexia Putellas Total Rush? ¿Con un punto de diferencia con la carta de oro? ¿Verdad que no? Bueno, lo mismo, lo mismo con esta carta. O sea, y si de por sí, la carta transferible, la compras y luego la puedes vender cuando quieras, no, esta carta estás mandando o un millón y medio de monedas, o un millón y medio de monedas, pero en valor de medias, que no van a regresar. Entonces, hermanos, me parece que es buenísima, que no se confundan, o sea, no la estoy poniendo en F porque el rendimiento sea malo. Simplemente me parece un SBC para mí nefasto. Así, sencillo. Luego, Barcola también tiene unos problemitas. A ver, no creo que sean tantos problemas como esta Alexia, pero sí, también. Tomando en cuenta que hay tantos extremos, extremos y no, sí, sí tiene problemas. Es que Rafinha, hermanos, Rafinha lo puedes evolucionar con 100K y queda mejor. No, hermanos, no. Lo pondría también en F, de hecho, lo voy a poner en el segundo. Mínimo, Putellas, Barcola y luego Aldousari, como les digo. Sí, sí, yo creo que está bien ahí, si no lo voy a mover. Seguimos y ahora tenemos a Jonathan David, que me gusta, o sea, el rendimiento de la carta me gusta, me parece un delantero que está bien, pero para lo que ahorita sirve, no tiene algo mega diferencial, como para decirte que te lo hagas, porque se mueve bien, pero no lo suficientemente bien para que destaque ahí. Tira bien, pero no lo suficientemente... O sea, aunque tenga 5 de pierna mala, tiene Tribela, eso sí. Pero como les digo, me gusta si juegas con Ligan, simplemente lo voy a decir así. De otra manera, no. Yo lo dejaría inusable. Luego, Dawn, sí la voy a poner en recomendable de calle. Me parece que es una buena carta, que a mi parecer, lo dije en la review y lo sigo sosteniendo, ni me parece obligatoria, y tomando en cuenta que hay otras cartas que son mucho más baratas que ella, el calidad-precio no es tan bueno, pero en el caso que tú juegues con jugadoras de Estados Unidos, que mucha gente a día de hoy tendrá una Morgan, o sea, los que tengan ahí a Morgan, a Smith, comprada o intransferible, o que tengan a Swanson, o que tengan a Rodman, esta carta sirve mucho. Y yo le doy el valor extra, la verdad, de que como lateral es muy buena. A mí me sorprendió mucho como lateral. DMS me gusta, físicamente se nota muy débil, me gusta más Turam, por ejemplo, por eso les digo que no, para mí no llega casi obligatoria a obligatoria, pero me parece recomendable. Y luego Guirasi me parece un caso muy similar al de Jonathan David. A ver, no sé, yo te diría que a lo mejor Jonathan David es mejor, son diferentes, pero es el mismo caso porque son dos delanteros con un perfil medio similar, son rápidos, que definen bien, que en movilidad no son malos, pero tampoco son la gran cosa, que son fuertes, y que en su liga destacan, pero fuera de su liga no. Si juegas como un desliga, por lo que sea, me parece que puede pasar, pero no más, no más de ahí, la verdad. Luego Horan, les voy a decir la verdad, esta carta a mí me llama la atención. O sea, para los dislikes que tiene, entiendo por qué son links muy malos, porque prácticamente, ¿con quién da link? con Diany, y ya, y Bacha, pero Bacha no tiene cartas buenas de momento. Pero realmente la carta, o sea, en tema de, de tener cosas para ofrecer, en stats y demás, a mí me llama la atención, porque tiene, box to box, primero, tiene el rol de box to box plus, buenos físicos, se va a mover bien, buen pase, me gusta muchísimo el playstyle plus de pase raso, ya se los he dicho varias veces, aparte que tiene pase largo base, y pase balístico, el problema, creo yo, es que no va a defender un carajo, y que el físico, la fuerza, no se va a notar, pero como MS ofensiva, mira, también no me parece tan, tan horrible, honestamente, entonces yo a Joran, igualmente la pondría en usable, rozando la F, porque los links, alternativas, pero está bien, igual si vas a usar una mediocampista, si vas a ser una mediocampista SBC, está done, y ya con eso tienes, luego Ibañez, que, fíjense, yo les dije que para mí no, para mí no vale nada la pena, pero es que viendo los SBC, SNF, ya no se ve tan mal, o sea, porque, si me comparas a hacer aputeas por 1.5 millones, una carta intransferible, o a Ibañez, que no cuesta nada, aunque sea malo, pues bueno, prefiero a Ibañez, aunque no me guste, a mí personalmente, ya lo vieron en mi review, me parece genérico, pero si le sirve, por ejemplo, Vicandio Asis le gustó, mira, o sea, puede, te puede rendir, y te puede servir, como ya lo dije ahorita, si juegas con cartas, de la liga árabe, por lo que sea, seguimos con, uno de mis SBCs favoritos, a día de hoy, y me parece una carta, que, tengo que explicarles, porque, a mi parecer, esta carta, no voy a decir que es obligatoria, porque no creo, por varias razones, pero es, muy, 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 muy buena, y creo que a día de hoy, puede valer bastante la pena hacerla, yo sé que tiene el problema, a lo mejor, que no tiene un gran pase, y que también, se le baja, el tiro, que es una de las cosas, que más le critican, a esta carta, que tiene 84 de tiro, pero, yo creo que, el, o sea, si te cagas con el 84 de tiro, es, para mí, tienes que ir más allá, tienes buenos playstiles, y no estoy hablando, del tiro potente, que sí, es buenísimo, el playstile plus, entonces tienes tiro colocado, y tribela, que a mí, mientras más lo pruebo, más lo aprovecho, el tribela de este King, a mí me encanta, es muy efectivo, muy bueno, aparte que también me, cada vez, como que le ha agarrado más, el gusto a los pases, para los pases cortos de King, son horribles, eso sí les tengo que decir, es un pase asqueroso, pero, el típico pase por arriba, primer toque, lo hace bien, incluso, lo tengo que decir, los entros de tres dedos, porque de repente, he estado en situaciones, donde King tiene que ser el que centra, y hago el centro con los tres dedos, y ha existido varias veces, pero bueno, específicamente el tiro, que les comentaba, se habla mucho, que tiene 84 de tiro, pero si tienes tiro potente plus, si tienes playstiles base, que también van a ayudar mucho, a potenciar este rendimiento, y 89 de compostura, es un poco engañoso, engañoso, pero no en el mal sentido, sino que, hermano, tienes un muy buen tiro, a día de hoy, y no solo eso, tienes un rendimiento, en regate, que pocos, delanteros, a día de hoy tienen, que se sienten torpes, y para mi King, incluso con mala conexión, no se siente así, rápido, también tiene un, un speed boost, muy, 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 muy bueno, a mí me gusta más, que la carta héroe base, si ya tienes el héroe base, no te lo hagas, pero sí que me gusta, un poquitito más, no llega obligatorio, pero sí me parece, casi obligatorio, ¿por qué? porque tiene muy buenos links, entra prácticamente, en cualquier equipo, y mucha gente, también menciona, lo compara con Rashford, yo honestamente, sí lo siento mejor, que Rashford, porque se siente más rápido, no tiene las 5 skills, pero se siente más ágil, tiene un tiro, a ver, depende, el tiro potente de Rashford, es mejor, porque tiene más potencia de tiro, pero lo que tiene King, es que tiene, como más argumentos, para disparar, porque tiene más compostura, mucha más que Rashford, tiene tiro colocado, base, tiene trivela base, y en eso, es más completo, y bueno, tiene 4 de pierna mala, en líneas generales, el tiro de este King, es mejor que el de Rashford, solamente que el tiro potente, de Rashford, sí es mejor, porque es más potente, pero yo creo que esta carta, te ofrece más cosas, que Rashford evolución, que es muy bueno, no digo que no, solamente que es una comparación, que veo mucho, y que dice, no, para qué hacerlo, si ya está Rashford, yo creo que para la gente, que usa Premier, un híbrido, es súper recomendable, el SBC, luego tenemos a Kabara, Shelia, y yo lo voy a poner, como el mejor usable, por el hecho de que tiene, muy buenos links a la serie A, no me parece muy barato, y lo mismo, viendo alternativas, creo que, por ejemplo, antes María, ahorita vamos a hablar de Rafinha, que también se puede usar, de extremo izquierdo, no tiene 5.5, pero antes me lo haría a él, pero aún así, lo veo, lo veo como, pasando, el examen, y les digo, podría ser como, uno de los peores recomendables, ahorita vamos a ver, sí, lo voy a dejar como, el peor recomendable, de momento, porque les digo, me parece muy extremo, si usa sería, no para cambiar tu equipo, honestamente, Lewandowski, ya lo dije, esta carta, de hecho, mira, viendo lo que hay aquí, va a parecer que soy, hater del Barcelona, hermanos, pero no es así, se los prometo, que no es así, de verdad, pero es que, ves la diferencia, que hay, en precio, de este Lewandowski, con otras cartas, que están más o menos, por el precio, que está, y que por 70, acá más, tienes a King, que King, se lo fuma, no, no hay manera, de recomendarlo, luego tenemos a Luqueva, que también me parece, bastante recomendable, con o sin evolución, en el caso, que necesites, un defensa central, es baratísimo, entra en la Evo, de, de, de Trailblazer, y es recomendable, porque es el mejor, central, de la Bundesliga, tan sencillo, como eso, lo voy a dejar, atrás de Don, porque Don, a ver, Luqueva tiene mejor calidad, precio, Don, tiene mejor rendimiento, y yo lo voy a dejar ahí, empate, unas por otras, luego Marmush, no lo recomendaría, no se dejen llevar, porque el Marmush, Trailblazer es muy bueno, es porque tiene el tiro potente, para mí, ahorita vamos a hablar, como quiera, de, bueno, no ahorita, porque hoy no la saco, mañana saco la review, pasado mañana, de Marmush, Trailblazer, pero como les digo, sí le siento cierta diferencia, a este, yo sí lo dejaría en, en F, yo no me haría el SBC, luego Morgan, para mí, ya se va a ir, pero esto es más que nada, para la gente que ya la tiene, que va a tener esa duda, yo creo que Morgan, con los SBCs, que estuvieron, antes de que ella se fuera, o sea, antes de irse, pero estaba ya hablando, desde hace una semana, de una semana para acá, la carta, no te puedo decir, que sea mala, o que no haya sido recomendable, porque, a mucha, a mucha gente le gusta más que son, por el tema del regate, y es bastante válido, los links, cada vez, mejoraron más, los links, me refiero a los de Estados Unidos, tanto varonil, como femenil, y yo creo que, ahora que ya se va, como les digo, este, este video va a salir, cuando le quedan como 12 horas, en el SBC, creo que, para la gente que se lo hizo, bueno, se la hizo, fue una buena decisión, no, porque la ponga ahorita, estoy diciendo que la hagan, o sea, si están viendo este video, y no tienen, ninguna plantilla hecha, no, 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 no se, ahorita no se la avienten ya, no, ni por el tiempo, y más considerando que está aquí, que me gusta más King, y por eso quien está, adelante, ahorita no lo haría, en el poco tiempo que queda, pero, si te la hiciste durante, su estancia en SBC, para mí, bien, luego, como les digo, esto no tiene nada que ver, entre rendimiento, y, o sea, que yo pongo aquí a Alexa, porque, Alexia, en rendimiento, se papea a todos los que están aquí, pero, también entra en calidad de precio, y esto lo aclaro, porque, va a pasar lo mismo con este Musiala, yo a Musiala, lo voy a poner como el mejor usable, e incluso podría, subir al peor recomendable, ahorita voy a ver, esto, porque lo digo, a ver, Musiala tiene un perfil, tan específico, o sea, no estamos hablando, del típico delantero, que entra en todos los equipos, el típico extremo, que viene a cambiar, también, muchos equipos, por el precio, porque es obligatorio, el problema con Musiala, entra en que es muy caro, y, mucha gente se fija, en que solamente es un más uno, con la carta de oro, también me parece, muy oportunista, o sea, fijarte en que es un más uno, cuando realmente hay un más cuatro, por ejemplo, en, en tiro, un más cuatro, por ejemplo, en pase, que realmente es un más cinco, más cuatro, más o menos, a mi parecer, es un buen SBC, dependiendo de que necesitas, DMC, no me lo haría nunca, yo no lo usaría DMC, porque no lo vas a aprovechar, ni DMI, pero, si juegas con formación, con un MSO, creo que sí te puede rendir, y lo puedes aprovechar, ahora te hago la pregunta, ¿juegas con MSO? ¿Juegas con una formación, como la, no sé, 433 con MSO, o con la, 41212, la 4312, o sea, este año, yo creo que, desde hace, cinco FIFA, no habíamos visto, un juego, donde no se usara, prácticamente, formaciones con MSO, yo sé que va a haber, alguien que va a decir, yo sí uso, y entiendo, siempre va a haber gente, que usa de todo, ya sea, Boon de Serie A, y demás, pero la norma, lo que normalmente, nos encontramos, ya sea en Rivals, o en FUT Champions, que son, 442, este, 4321, y a ver, se puede usar de MSO, pero, es muy diferente usar, este tipo de MSO, en una formación, con los MSOs, que realmente son extremos, a una formación, con un MSO, porque este muscial, es un 10, no es una carta para banda, es un 10, si tú, juegas con un 10, date, hazlo, o juegas con Bundesliga, también, creo que es muy recomendable, porque rendimiento, es bueno, no le falta, pero calidad-precio, le cuesta un poco, y creo que es un caso, muy similar al de Kabarshalia, que dependiendo, si, te sirven los links, o la liga, vale la pena, solamente así, en el caso, o sea, no es como Luqueva, que mira, Luqueva, decir mucho de este Colt Palmer, honestamente, yo no me lo haría, lo pondría en F, pero si F grande, porque, ya se queda corto en ritmo, no, no lo contemplaría, ni siquiera con una Evo, porque tiene Playstyle Plus, y para que entre en una Evo, va a pasar mucho tiempo, por el Playstyle Plus, de tiro libre, en su momento, o si te hace ilusión, pues lo veo, lo mismo con Lewandowski, si le vas al Barça, pues sí, o Buteya, se la va a hacer Roxa, en el Roat of Glory, por ejemplo, luego, entra otro SBC, muy tocho, uno de los que más, ha dado de qué hablar, y para mí es, de momento, el más recomendable, de los que han entrado, a la lista, casi obligatorio, no obligatorio, para mí, una carta de 600k, no puede ser obligatoria, en noviembre, más que nada, en noviembre, o sea, cuando mucha gente, ni siquiera va a tener, para armarse un equipo, o apenas se arma el equipo, o, saben, o sea, lo máximo que le meten, por posiciones, son 100 mil monedas, 600k, me parece caro, yo creo que, sí, viéndola solamente, la 600k, pero, con Rafinha, creo que, no es un mal calidad precio, ya vimos, cómo pasó, con el SBC, que, bueno, salió Rafinha, y la carta IF, bajó, y me acuerdo, que mucha gente decía, no, pero es que ahora Rafinha, IF cuesta 320k, mejor, cómpratelo, que no sé qué, pero, las diferencias, que hay, de la carta IF, a esta carta, yo ya les dije, que, para mí, se notan, un poco, donde termina ganando el IF, es que tiene la posición, de medio izquierdo, pero, el físico, en esta carta, yo sí se lo noté, si no me equivoco, hay mejora de roles, o de playstails, que yo recuerdo, por lo que aparte, se le agrega el tiki-taka, que para mí, es un buen playstyle, para Rafinha, honestamente, y, la carta IF, no cuesta 300k, no bajó, se mantuvo, e incluso subió, ahorita está como en 400 mil monedas, obviamente, que si lo tienes intransferible, no te lo hagas, ni pienses en hacerlo, pero, por esas, 600k, que cuesta, y la duración, porque todavía tienen dos semanas, para empezar a craftearlo, honestamente, creo que puede valer la pena, la duda, que tiene mucha gente ahorita, es, si puede, seguir valiendo la pena, tomando en cuenta, que ahorita está, una evolución de Rafinha, que queda muy chetada, que, que le mejora como 4 puntos, en tiro, y como 6 en pase, lo voy a probar, y les diré, cuesta 100 mil monedas la Evo, pero, yo les adelanto, yo honestamente, no creo que esa Evo, vaya a ser, yo creo que ya lo saben, no creo que vaya a ser mejor, que ese Rafinha Trailblazer, yo sé que uno cuesta 600 y otro 100k, pero estamos hablando de una diferencia, de 3 puntos en ritmo, o 3 puntos en regate, y les prometo, que el regate de este Rafinha SBC, es de los mejores que he probado, y lo mismo con el ritmo, el, el speedbooth, se siente como si, no, tampoco al nivel de que, como si no lo hubiera nerfeado, pero a día de hoy, post parche, de los mejores speedbooths, también que, que he probado, y todo esto, tomando en cuenta que es un SBC, creo que, le aumenta bastante el valor, probaré la Evo, y les diré que tal, pero yo creo que la Evo, no se le va a acercar, a lo mejor va a ser una buena opción, en calidad precio, y para la gente que no tenga tantas monedas, pero si te lo puedes craftear, y entra en tu equipo, porque sea del Barça, que son buenos links, Barcelona, Brasil, Liga Española, links con Militao, links con, putellas de oro, con Aitana de oro, con Koundé, con Araujo, bla, 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 Yamal, y futuras evoluciones, para mí está súper bien, luego, Rete Gull, no, honestamente para mí, esta carta, pues no, no me la, no me la haría, no voy a hablar mucho del, del jugador, porque honestamente a mí, no me llama mucho la atención, luego, esta es medio izquierdo, de, de la liga, alemana, femenil, que ni me acuerdo el nombre, pero, ahorita chequé las stats, no la he probado, tampoco los voy a mentir, pero, no me llama mucho la atención, si soco, miren, les voy a decir algo, el problema es si soco, problema, porque la carta vale bastante la pena, por 20k, es muy recomendable, yo creo que esta carta, pues se las voy a dejar así, era obligatoria, si podías evolucionarlo, o sea, si lo podías meter en una o dos evoluciones, para mí, si era obligatorio, porque la carta que le quedó con 87 de media, neta, no tiene sentido en el medio del campo, estamos hablando de un jugador, que va a durar un chingo de tiempo, y va a castrar mucho en Food Champions, va a durar bastante, van a ver, la carta como tal de 85, estamos hablando como que era de un muy buen mediocampista, y yo sí he escuchado bastantes opiniones, de que ya la carta base de 85, les parecía mejor que un Turam, yo creo que sí es mejor que Turam, como pivote, como MCD, atacando, no me gusta tanto, ya en las cartas evolucionadas, sí, porque se le mejora la pierna mala, las skills, el regate, bla, 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 entonces, como ahorita ya caducaron las evoluciones, de aspectos básicos, no podría decirles que me parece 100% obligatorio, porque los links no son muy buenos, y porque la carta sí me parece muy buena, van a ver ahí, voy a hacer una tier list, y la carta sin evolucionar ya es buenísima, pero la rota rota que sí les podía decir, que era absolutamente obligatoria, era con las ebos, que ya pasaron, entonces, lo voy a dejar como casi obligatorio, y el mejor, yo creo que el tridente de SBCs, súper recomendables, está muy bien armado, si socorro, Rafinha, y Robikin, y luego Florian Toban, me van a tachar de fanático, pero creo que es un caso muy similar al de Luqueva, que estamos hablando de una carta de 20 mil monedas, 30 mil monedas, que por lo que pide, que es una plantilla de 81, 82 y 83, es facilísimo, te lo haces con las obras, y también tiene muy buena base para evolucionar, porque no es un jugador que tenga Playstyle Plus, tiene muy buenas stats, tiene buen ritmo, tiro, regate, aparte que me parece completo, si no tienes muchas monedas, lo veo bien, y la evolución, ¿por qué la digo en específicamente? o sea, en este caso, porque podría ser lo mismo decirles, o háganse a Jonathan David, y luego lo evolucionan, sí, pero, los links de Toban me parecen muy buenos, imagínate en un futuro, donde se puede evolucionar, y tienes obviamente las monedas, si no, ni piensas, pero imagínate que tienes a Thuram, que ya sacó una mejor carta, o Thuram se pudo evolucionar en dos meses, y Toban también se mete en una evolución, queda bien rico, y lo metes, ahí link con francés, con Varane, con Thuram, con Thuram me estoy refiriendo al mediocampista, pero también puede ser el delantero, entonces eso me gusta, lo voy a dejar como el mejor usable, yo creo que está bien ahí, porque les digo, me gusta, me gusta por el precio, principalmente, luego Yilmaz, mira, directamente lo voy a poner en F también, para no hacer mucho pedo, y la última carta que va a entrar, es una que ya se va a ir, también se va en unas horas, aquí voy a hacer un análisis rápido, tomando en cuenta que ya se va, que mucha gente, a lo mejor quiere saber mi opinión, de que hice bien haciéndolo, yo creo que Varane, fue un SBC bueno, para empezar la temporada de esos SBCs, que dejas todo, porque es un central, lo estaba comentando ahorita, que como empezó la serie ya, de Dura, con Teo, con Leao, con Di Lorenzo, etc, etc, Varane me parece que tiene muy buenas animaciones, defiende bien, gana mucho por arriba, es rápido, y yo, desde el video pasado, que hice de, de SBCs, así como recomendables, me parecía, aunque fuera caro, de lo más recomendable, y yo lo pondría, por acá, si me parece un poquito caro, como les dije, ya se va a ir, me lo haría, así haría la épica, para hacérmelo, si tienes serie A, si tienes serie A, y tienes medias, antes de que se vaya, pues piensa, podrías, si te puedes gastar ahí, lo menos posible, obvio va, pero si puedes, abaratarlo unas 300k, 200k, con, ya les dije, medias intransferibles, o algo por el estilo, pues estaría bien, pero ya, ya se va, ya se va, solamente estoy dando, mi opinión final, antes de, de que ya no se pueda hacer, creo que fue un, buen SBC, que mucha gente tiene, y a mí siempre me da problemas, en contra, entonces, creo que la tier list de, SBC, es de que SBC hacer primero, creo que está bien así, creo que lo obligatorio, era si soco con las evoluciones, y bueno, en la review, lo dije, pero, para dejar en claro ahorita, yo porque en la review, probé el de 87, y ese si me parece obligatorio, y como ya lo evolucioné dos veces, o sea, me tocó probarlo, en dos cuentas, en dos futchampions diferentes, en, o sea, mucho tiempo, pues, tanto el de 85, como el de 86, que no es 87, 87 queda de ritmo, pues si hay cierta diferencia, que lo separa de, de Sire, es absolutamente obligatorio, a es muy recomendable, porque por 20k, sigue siendo muy recomendable, es una carta con, casi Gullit Gang, quitando el tiro, con pase largo plus, y que aunque no tenga links buenos, él siempre va a tener, uno de química en los equipos, y con uno de química, para mí rinde bien, que lo he probado mucho, con dos de química, tres de química, pero con uno de química, sin nada más que decir, esta es la lista, espero les haya gustado el video, si fue así, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, hice el video hoy, porque salió puta ella, y quería también dar mi opinión de ella, ya que no le voy a hacer review, perdón, pero, les digo, creo que vale, vale más la pena hacer review, de cartas, que si vayan a tener dudas, no, de hacer uno de 1.5, ni si no, estamos hablando de una carta 1.5, que pueda, que pueda marcar diferencias, tomando en cuenta, que la carta de oro, es prácticamente lo mismo, sin nada más que decir, espero que, les haya gustado, que les haya, resuelto ahí alguna duda, que tengan, y nos vemos, cuando hayan, nuevos SBCs, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!